Sex Education, serie del 2019. La serie sigue la historia de Otis Milbur, un adolescente que es ambivalente sobre el sexo, debido a que su madre es una terapeuta sexual que es franca sobre los aspectos de la sexualidad. Otis establece un negocio de asesoramiento sexual con Maybe, una de sus compañeras de clase, para educar a sus compañeros de cómo lidiar con sus propios problemas sexuales. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Primero que todo, quisiéramos darle la bienvenida a nuestro canal y agradecerles que estén viendo nuestro video. En esta oportunidad queremos recomendarles otra serie que realmente nos ha encantado y que se ha vuelto una de nuestras favoritas. Esta serie se llama Sex Education. Sex Education es una serie de televisión británica de comedia dramática creada por Laurie Nann que se estrenó el 11 de enero del 2019 en Netflix. Nosotros, lamentablemente, recién pudimos descubrirla ahora en el 2020 y nos ha encantado. Esta serie está protagonizada por Gillian Anderson, Assa Butterfield, que hace el papel de Otis, Emma McKay, que hace el papel de Mavis, Enkuti Gadwa, un excelente actor que realmente hace el papel de Eric, Connor Swindles y Keta Williams-Turney. La segunda temporada fue estrenada este pasado 17 de enero del 2020 y ahora, como muchos, estamos esperando cuando se podrá estrenar la tercera temporada. Pero ahora les queremos dar las razones por qué realmente recomendamos esta excelente serie. Ok, recomendamos esta serie porque es interesante. Las actuaciones son excelentes. Es muy divertida, ya que es una serie muy cómica. Encuentras muchos ejemplos del famoso humor británico. Sí, exactamente. Obviamente, también hay partes muy emotivas en la serie, ya que, como todos sabemos, los adolescentes pasan por muchas situaciones difíciles. Sí, van a notar varios episodios dramáticos, especialmente cuando tienen que lidiar con las relaciones entre, no solamente entre los estudiantes, pero de los estudiantes con sus padres. Hay partes muy tristes. Pero obviamente no les queremos dar spoilers, pero la serie tiene eso, su parte cómica, que realmente es sumamente chistosa la serie, pero también su parte muy dramática, muy emotiva. La serie también es algo gráfica, sexualmente hablando, y hay escenas que pueden impactar al espectador. Y eso tienen que tomarlo en cuenta si quieren ver o no ver la serie. Pero realmente esta serie es una de nuestras favoritas, y realmente la queremos recomendar. Como dijimos, son dos temporadas de ocho episodios cada una. La tercera temporada ha sido comenzada ahorita en septiembre a filmarse, y dicen que seguramente se estrena para el verano del 2021. Ojo, verano británico. Claro, el verano europeo, el verano europeo, no el verano aquí de Latinoamérica. Pero ojalá que sí, ojalá que la puedan estrenar pronto el próximo año, porque realmente es una serie que realmente queremos. Muy buena. Es muy buena. Una cosa que realmente a nosotros nos llamó la atención, y a muchas personas, es el parecido que tiene la actriz Emma McKay, que hace el papel de Mavis, con Margot Robbie. Es increíble. Es increíble. Cómo se parecen dos personas cuando no son familia, no tienen ningún parecido familiar. Exacto. Le han dicho que la Emma McKay es la doppelganger de Margot Robbie, pero realmente cuando comenzamos a ver la serie, yo le dije a mi pareja, ¿cómo se han restado? Oye, ¿realmente son hermanas o qué? O sea, nos impactó demasiado el parecido, que yo decía, si me parece alguien, y no encontraba de quién era el parecido. Pero cuando descubrimos que era Margot Robbie. Sí, era como la hermana perdida de Margot Robbie. Pero realmente, realmente la serie es muy buena, realmente la queremos recomendar, y si tienen la oportunidad de verla, o ya la han visto, véanla de nuevo, porque vale la pena. Bueno, primero que todo, muchas gracias por ver el video, como realmente le agradecemos, y les agradeceremos que nos dejen comentarios, y si no te gustó el video, danos un dislike, si te gustó, danos un like, lo agradeceremos. Y si no te has suscrito, suscríbete. Claro, y compartan el canal con otros, con sus amigos y sus familiares, así nos ayudarían un poco. Entonces, no tenemos nada más que decir, muchísimas gracias por el video, y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video